Veamos, miren, este es un caso similar al video anterior, pero aquí la cuestión es que el modelo también tiene aplicada una sobrescritura de un color naranja. Aquí el usuario ya para quitarse de problemas lo que hizo fue utilizar el modelo blanco, que también es una sobrescritura que tiene el programa para poner todo en color blanco, que se vea el modelo así muy básico. Pero si regreso aquí a colores propios detallados, el modelo se va a tornar naranja. Y es el mismo caso de la planta, aquí tenemos que irnos a ventana, paletas y tenemos aquí la paleta de rehabilitación. Ok, aquí está en nueva construcción, aparentemente nuestra cuestión es de que únicamente al cambiar, ahora ha estado planificado, la sobrescritura gráfica va a desaparecer y ahora tendría que tornarse del color adecuado. Ahí está, ahí está. Ese es el detalle. Esto me comentaron que pasó porque aplicaron un esquema relativo a zonas en zonificación. Y es de que, como comentario adicional, todos estos tipos de cambios de fases se quedan guardados, se conservan en las vistas. Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta porque si ustedes hacen el cambio ahorita como lo hice en el mapa de proyecto y no lo guardan o lo conservan en la vista, entonces ese cambio pues va a desaparecer. Aquí supongo que aquí en la planta que está trabajando, aquí por ejemplo está la planta 2, debería de tener la sobrescritura en rojo tal vez, a ver si ese es el caso, no pasó a mayores. Pero si ese es el caso de que vuelva al problema, es de que la vista está desconfigurada. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Aquí recuerden que todas las definiciones que guardan ustedes en la vista van a aplicarse los planos también. Entonces, me voy aquí a definiciones y busco aquí la fase de rehabilitación. Está en todos los elementos. Está correcto. Aquí, si fuera en específico lo nuevo, tendría que poner estado planificado. Y en la vista 3D va a ocurrir lo mismo. Aquí tenemos documentos 3D y vistas 3D. En la vista 3D que tengo acá, voy a abrirla. Está sin ese problema. Voy a definiciones y está con la fase de rehabilitación mostrar todos los elementos. Como vimos en el video anterior, hay ocasiones que el programa como que, pues no sé, no lee correctamente bien la fase. Y, pues puede que esté así en mostrar todos los elementos y que esto esté en naranja o esté en rojo. Tenemos que volverlo a configurar dando clic aquí en otra opción y volviendo a la misma para que vuelva a leer correctamente bien eso. Entonces, esa sería la misma solución que el video anterior. El problema es la fase de rehabilitación. Bien, pues, quedo pendiente por alguna duda o comentario que tengan y nos vemos en la siguiente ocasión.